Hey, ¿conos cinefilos se encuentran en Criticinemas? El mejor sitio de... Películas Serias Y noticias relacionadas con el medio En ocasiones estaremos viendo las noticias más relevantes de la semana Así que vayamos a verlas Netflix postea el trailer final de Stranger Things 2 En el podemos ver a los personajes un tanto distintos Pero aún will Extraño por lo ocurrido en la temporada pasada ¿Qué está mal con mi hijo? No lo entiendo Emocionado por Stranger Things Este llega el 27 de octubre a Netflix Algo que también llega el 27 de octubre es Day of the Usami Un documental sobre Disney En su primera presentación en México Esto ocurrió en las noticias del 2015 Llega en formato digital Y tanto en DVD como en Blu-ray En el documental sobre Disney Nos encontramos con ustedes de Escuela de Maléfica Y tiene el director Y es Joaquín Ronin Quien dirigió Pretos del Caribe La Venganza de Salazar Esto se fue el llegado del 2020 Y eso es todo lo que se llama la película Ya que hablamos de Pretos del Caribe La actriz Calla Escondelario Ya confirmó que ella ya firmó un contrato Para firmar la sexta película ¿En serio? ¿Otra? Mejor que dejen la saga Antes de que la graban Igual de mala que Transformer ¿No creen? Un nuevo trailer Y en este caso Uno bastante impactante Estamos hablando del nuevo trailer De Star Wars The Last Jedi Truly special Dope Come on This is not going to go The way you think Fulfill Your Destiny I need someone To show me my place In all this Definitivamente Un nuevo avance Que aumenta nuestro hype Hacia Star Wars Y también nos trae muchas dudas ¿O acaso creen que Rey Se une al lado oscuro? Comenten sus teorías acá abajo La película llega en diciembre Están emocionados Porque yo soy Y empezamos duro con las noticias Ya que se lanzó El segundo trailer de Black Panther Que decir verdad Se mira genial Nos muestra la gran Wakanda Con toda esa tecnología Que la caracteriza Además De mostrarnos El nuevo traje Que utilizará el villano De la cinta Quiero mencionar Que junto con este nuevo trailer Salió un nuevo poster De la película En el cual Se muestra Un tachala muy imponente La verdad Está muy cool No se vayan Tenemos una noticia De último minuto Se ha lanzado Un nuevo trailer De Punisher De Punisher Algunos centímetros más tarde You're going to see Your family real soon Frank Castle's back The Punisher He's dead Just look like The work of a dead man And you Podemos ver más Sobre lo que nos espera En esta nueva serie Producida por Netflix Y protagonizada por John Bernal Junto al trailer Se le dan más imágenes Del rodaje de esta The Punisher Llegará el 17 de noviembre Esta semana Salieron a la luz Los nuevos posters De Justin Lee O como le llaman En nuestras redes sociales La Liga de la Comedia En los cuales Se ve un gran cambio De diseño Desde la introducción De Josh Riddos Me parece algo tonto Que no nos muestran a Superman Ya que Él no ha muerto No es una sorpresa También se ha confirmado Su duración Que es de 2 horas Con 50 minutos Justin Lee Llegará en noviembre Esas fueron todas las noticias Fueron pocas a decir verdad Pero así es esto En fin Ya se sienten más informados Porque nosotros sí Espero en nuestro próximo video Nosotros somos Dicticinemos